Con graves daños estructurales quedó el recién inaugurado puente de Curbatá. Las incesantes y torrenciales lluvias de las últimas semanas generaron el crecimiento del río Murrí, que no solo afectó la estructura entregada por la gobernación de Antioquia y Eldagrán, sino que también arrasó con cultivos en esta zona apartada de Urrao. Decirle que el puente donde quedó, quedó en playa, todo quedó en playa. ¿Cuánto va al río que corra? Quedó en playa ya. Miren hacia arriba cómo quedó el puente. La gobernación de Antioquia hizo entrega el 10 de noviembre del puente a las comunidades afroindígenas de la vereda Curbatá en Mandé. El puente colgante de 144 metros de longitud, que garantizaba el paso seguro de más de 1.300 personas que habitan la zona, siete días después de una avenida torrencial, causó estragos por toda la ribera del río Murrí, generando también daños a la base de la estructura, que tardó varios años en construirse debido a la lejanía y las condiciones climáticas adversas.